Chicos, día 10 Intentando conseguir Las 10 medallas, o sea, hoy es el día bueno Vale, vamos a elegir Mierda, este, 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 este Vale, me he dado cuenta de que podemos Refrescar las cosas que nos tocan Vale, para si nos sale una mierda Pues poder optar a una no mierda, por ejemplo Ahora, vale, refrescamos Usamos el comodín, el comodín, vale Eh, podemos refrescar otra vez ¿Cuántas veces puedo refrescar? ¿Es infinito? Vale, elegimos A, ostras, es que no sé cuál es mejor de estos Estoy un poco confuso Vale, pero cuánto, oh, 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 oh El mundo de los sueños, Gasly, Gasly Gasly es mi amigo, pero no entiendo ¿Qué está pasando aquí, eh? Oh, vale Podemos refrescar Cuantas veces queramos, es que no entiendo, o sea, así podemos Ganar muy fácil, ¿no? Pero esto que mierda es Vale, bueno No sé, no sé, la verdad, no, no, no sé Ah, casi me ahogo Me faltaban dos, pero Ah Nada, 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 no sé